Con el inicio de la Zafra 2022 también se dieron anuncios importantes para los productores de caña de azúcar asociados a Copeagri RL. La información la brindó el gerente general de la cooperativa, Víctor Hugo Carranza. Se trata de dos programas nuevos que vendrán a favorecer en la actividad. Uno de ellos es un fondo de 150 millones de colones con el fin de brindar el financiamiento, con un interés del 6%. Un proyecto que tiene que ver con el disponer de 150 millones de colones para financiar a los productores y productoras asociados de Copeagri. Este financiamiento estaría dirigido a inversión y mantenimiento de cañales, a una tasa muy baja, la tasa preferencial, en este caso una tasa del 6%, en donde la garantía de estos créditos va a estar sustentada en la producción y la historia del productor para con Copeagri. De manera tal que invitamos a las productoras y productores a acercarse a nuestra unidad de crédito y poder realizar las consultas respectivas. En principio hemos definido unos montos máximos para tratar de favorecer a la mayoría de productores y productoras posibles. El segundo es un plan de sostenibilidad que aprobó el Consejo de Administración. Y el otro proyecto tiene que ver con un plan de sostenibilidad que ha aprobado el Consejo de Administración por un monto global de 300 millones durante 5 años, de manera tal que tenemos la posibilidad entonces de aportar por año 60 millones cuando sea necesario para básicamente atender un tema de precio, de pago al productor. Como sabemos hay un pago diferenciado a los kilos de azúcar en extra cota, entonces por ejemplo para la zafra anterior el precio de cota fue de 176 colones y algunos céntimos y el precio de extra cota fue de 96 colones. Esa diferencia de casi 80 colones fue cubierta por un fondo especial creado por ley a nivel de la Liga de la Caña y un fondo complementario también que la Liga de la Caña aportó. Este tendrá la duración de 5 años con un monto de 300 millones de colones que permitirá cubrir a los productores que tuvieron algunas situaciones con el pago de la cuota y extra cuota. No obstante, pues hay algunos productores asociados que pues por razones ya propiamente de reglamento de estos fondos pues han quedado pues sin este apoyo y entonces ahí entra el fondo Copeagri, verdad, para llevar el precio de extra cota a cota y entonces de esta manera poder garantizar un ingreso a los productores y buscar que a nivel del cantón de Pérez Celedón y Buenos Aires pues la producción la podamos sostener y por eso estamos planteando una meta de 280 mil toneladas lo cual representa cerca de 11 mil toneladas más que el año anterior. Estos programas se vienen a sumar a otros como especiales en el caso de semillas que se destinaron más de 300 millones de colones para la siembra de 90 hectáreas con cerca de 16 variedades diferentes. Con ello esperan que más personas se sumen a la actividad y cuenten con el espaldo de la cooperativa saliendo adelante luego de que en años pasados tuvieron problemas con enfermedades como la arroya naranja.